Y obviamente para la ciudad del alto, ¿no? Este presupuesto que es lo que va a ayudar es a mejorar lo que es la economía, ¿no? Con la circulación del dinero, los proyectos que se van a pagar, todo eso. Y al margen de eso va a satisfacer las necesidades que tenemos a nivel de la ciudad del alto y a nivel de Bolivia, ¿no? Y justamente para un capricho personal del Senado y de la Cámara de Diputados, diputadas que no se presentan. No sé, en este momento, si hoy día aprueban, tenemos presupuesto, pero si no, vamos a tener que llamar a la Asamblea. No sé, simplemente son procedimientos administrativos que a capricho personal, un hoy traiciona al alto, no quieren hacerlo. ¿Quiénes están traicionando al alto? Por ejemplo, hablaremos en el caso de la ciudad del alto de los diputados. En Anca a veces, por ejemplo, no quiere. O otro, por ejemplo, la compañera Hilda Condori, que no quiere al alto. Si ellos vienen incluso del alto, debían plantear una solución. Y en el caso de, hablaremos del Senado a la cabeza de Andrónicos Rodríguez. Igual les está traicionando y tenemos a Simona Chispa, por ejemplo, al mismo Hilarion Mamani, que busca excusas tontas, como si el alpeño del ciudadano se diera cuenta que es un simple procedimiento. Incluso dice, habla de inconstitucional, pero si leemos la función política del Senado, es constitucional por el incremento del presupuesto como tal.